Yo tengo todo lo que necesito, na-na-na Conforme a su gracia yo camino, na-na-na Es hermosa la heredad que me ha tocado Toqué su mente y no me he soltado En Cristo solo confío En Cristo solo confío En Cristo solo confío En Cristo solo confío Me guarda Decidí caminar este camino y soy el único al que le combino Porque Cristo cambió mi destino, tengo paz, tengo vida y con su gracia la combino No me abandona, no me suelta ni un minuto, por estar tranquilo en su presencia disfruto Vivo en el gozo que me da su palabra y aunque todo esté cerrado él hace que la puerta se abra En Cristo solo confío 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 Porque tú me guardas En Cristo solo confío En Cristo solo confío En Cristo solo confío En Cristo solo confío ¡Suscríbete al canal!